Ahora nos vamos a ir a hacer nuestra tarta de frutas, una maravilla, van a ver. A ver, esta tarta la vamos a hacer por supuesto con harina blanca flor y con sello de oro y tengo todos los ingredientes acá, este es el mundo de la fruta y de todo eso. Como yo no quiero que ustedes se compliquen con procesador de alimento, voy a hacer la masa con la mano y después vamos a hacer la crema pastelera que la tengo acá, que esta debería estar con su film, ¿dónde está mi film? Acá, o sea, esto de acá la voy a poner con el film porque no tiene que estar con el film. Porque tengo que enseñarles a ustedes cómo es el asunto del crema pastelera. Bueno, ahora les voy a explicar por qué tiene film esta crema pastelera, ese es otro tema. Entonces, vamos a hacer la receta con la masa madre, que es la masa que yo siempre uso, que está en nuestro libro de blanca flor, el libro dulce de blanca flor. Y además es la masa que yo siempre uso para todas mis tartas, es la masa que yo adoro, que siempre la uso y que siempre se las recomiendo. Por acá tengo mi molde, que es un molde de 26 centímetros de diámetro y ya está engrasado con sello de oro para que ustedes puedan poner la masa. Y mi masita, que ¿dónde está? ¿Dónde está mi masita que yo he hecho? Está en la refrigeradora porque ahí la tengo que dejar reposar. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra masa desde cero. ¿Qué tenemos? Una taza y media de harina blanca flor. Vamos a hacer un huequito acá en el medio y le vamos a poner, esta es la receta, esta es otra receta, esto de acá es la pastelera, claro. Le vamos a poner tres yemas de huevos de corral. Ustedes dirán, siempre están con huevos de corral, pero en fin, miren lo amarillito y la masa les queda linda y todo sale perfecto. Entonces vamos a ponerlo acá. Luego le vamos a poner un cuarto de taza de azúcar. ¿Dónde está mi azúcar? Un cuarto de taza de azúcar. Vamos a poner acá un cuarto de taza de azúcar. Acá está un cuarto de taza de azúcar. Y este azúcar es de acá. Vamos a ponerla de acá. Luego vamos a poner 75 gramos de sello de oro. Acá lo tenemos ya medido a temperatura ambiente para poderlo amasar bien. Esta cosa también es de otro lado, esto de acá. Y le vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Acá tenemos. Y le vamos a poner media cucharadita de ras de sal. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a hacer una cosa terapéutica, porque yo siempre digo que hacer masas es terapéutica. Se limpian bien las manos, vamos a ponernos bien las manos bien limpias. Vamos a limpiarnos bien la mano y vamos a amasar nuestra masa. Lo vamos a hacer así con la mano. Realmente esto es terapia. Para mucha gente hacen cerámica. Bueno, yo hago pastelería y me relaja porque yo soy bien hiperactiva. Pero de verdad, el hacer una masa es de verdad. Y ahora que la vamos a estirar. Lo único que uno está pensando en este momento, como yo, aunque ustedes no crean, es que mi masa me quede bien. Entonces yo estoy concentrada en mi masa. No estoy pensando en nada más. Estoy pensando que me tiene que salir bien mi masa. Entonces el hacer esto con las manos es un arte y una terapia y como una tarea. Entonces es bueno que ustedes aprendan a hacer repostería porque es bien relajante. Además que pueden hacer sus negocios en la repostería, ¿no? Pero esto es bien relajante. Una vez que ya están bien, juntaron bien sus ingredientes. Además ustedes lo van a sentir con la mano cuando hagan su masa. Por eso que no he querido usar mi procesador de alimentos por comodona, sino he querido hacerlo a mano para que ustedes vean cómo queda su masa perfecta, ¿ven? Miren cómo queda, queda perfecta como una plastelina. Una cosa muy importante que les voy a decir, por favor, atiendan a esto, porque de verdad esto es una de las cosas más importantes de la repostería. Hay tres preguntas que me hacen hace 13 años que estoy en la televisión. Primero, que se las asienta, que les he explicado 80 veces cómo es el que no es. La segunda, cómo hago para que el paio de limón no me llore. Pero la más importante, ¿por qué me salen globos y mi masa no me queda bien? Porque esta masa que yo acabo de hacer, que me voy a limpiar así las manos para que salga un poquito de harina, miren lo que voy a hacer, es importantísimo que esta masa repose. ¿Por qué tiene que reposar? Porque la harina tiene un ingrediente muy importante que se llama el gluten, que tiene que expandirse para que cuando yo la estire con el rodillo y forre mi molde, me quede perfecto y no se caigan las paredes del molde. Cuando haga mis alfajores en forma de corazón, en forma redonda, en forma de margarita, queden siempre perfectos y no se me inflen en el horno como si fuese un globo que no se expanda la masa en el horno y que queden perfectos. Entonces, esta masa que miren que ya está lista, estoy recogiendo todos los pedacitos de masa que hay en la mesa para que mi masa quede perfecta. Bueno, miren, ahí está. No hemos hecho nada raro, la he amasado delante de ustedes para que vean que... Hay gente que me dice, pero no me queda bien porque me queda cuarteada. No sé por qué cuarteada está. Ahí está como tiene que ser. Una vez que ya tienen esta masa como está, yo voy a tomar mi papel manteca, perdón, mi papel plástico, perdón, y la voy a envolver y la voy a refrigerar. Esto, yo generalmente cuando hago mis masas, todo el mundo me pregunta, ¿cuánto tiene que reposar? Dos horas, tres horas. Yo siempre digo, en las noches cuando esté muy cansada y me voy a ir a dormir y todo, hago mis masas, muchas veces a mano para relajarme porque me relaja, otra vez en el procesador, pero ¿qué hago? Yo me voy a dormir y la masa también se va a dormir. Entonces, estoy segura que las ocho horas, felizmente que puedo dormir todavía, porque si no, no puedo trabajar tanto, mi masa ha dormido conmigo. Entonces, esta masa ya se expandió. Ya la puedo sacar de la refrigeradora y ya la puedo trabajar como una plastelina. Entonces, miren cómo está esta masa fría y está perfecta. ¿Ven? Entonces, esta masa yo estoy segura que cuando la voy a trabajar ahora va a estar impecable. No se me van a caer las paredes del molde, no va a pasar nada. Entonces, ahorita voy a sacar mi rodillo, que espero que esté por acá. Aquí está mi rodillo. Y voy a forrar mi molde para que vean cómo va a ir al horno. Voy a poner bastante harina acá. Vamos a poderle estirarme. Vamos a poner acá. Miren. Entonces, mi masa corre perfecto porque parece una plastelina. No tengo ningún problema. Está bien fría. Las masas son amigas del frío, son enemigos del calor. Son amigas del calor solamente cuando se va a venir al horno. Entonces, ahora voy a buscar mis pesitos. Les voy a enseñar. Mi papel manteca también está por acá. Pueden seguir mandando comentarios para yo después contestarles sus preguntas. Acá está mi papel manteca. Lo voy a abrir porque está nuevo. Voy a abrirlo para sacar. Ahora les voy a explicar por qué tengo que usar mi papel manteca. No sé dónde está el comienzo el papel manteca. Por acá. A ver. Está por acá. Está nevecito. Por eso que no. Ya. Ya está. Vamos a sacar el papel manteca hasta acá. Ahí está. ¿Por qué voy a hacer el papel manteca? Primero que nada voy a agarrar mi masa que miren, está súper fresca y está bien moldeable. No se rompe, no se cuartea. Así que no sé por qué se descuartea la masa. Y sin jalar tipo stretch, sino simplemente acomodándola bien al fondo de mi molde. Voy a sacar todo lo que me sobra, pero no me sobra porque esto de acá yo lo voy a volver a envolver en un film y lo voy a guardar y lo voy a congelar. ¿Qué hago con esto? Yo voy coleccionando mis retazos de masa y cuando ya quiera hacer otro pie voy pesando. Si tengo medio kilo de masa que voy juntando ya sé que me va a salir de nuevo otra tartita como esa. Entonces miren cómo está perfecto esto. No tiene que ser solamente rico, sino bonito. Miren cómo ha quedado. Una vez que tengo esto voy a recoger toda esta harina con mi espátula porque vamos a preparar la crema pastelera ahorita. Entonces esto de acá lo voy a recoger y lo voy a poner por un costadito por acá. y esta masa como les he contado la voy a volver a guardar en la refrigeradora porque esto de acá lo puedo juntar además con lo que he hecho ahora y puedo seguir juntando mis masas. ¿Ves? Eso va a la refrigeradora y estoy segura que va a reposar y todo. Una vez que ya tengo mi masa lista ¿qué voy a hacer? La tengo que pre-hornear porque la crema pastelera va a ir acá pero eso tiene que estar cocinado. No puedo poner mi crema pastelera que ya va a estar cocinada encima de una masa cruda. Entonces ¿qué hago? El papel manteca lo pongo acá. Esto de acá ya lo saco porque se ha roto. La pongo acá, así. ¿Y qué pongo acá? Mis pesitos. ¿Dónde están? Yo tengo estas bolitas de cerámica pero ustedes pueden tener frejoles, payares lo que ustedes quieran y pongo entre la masa y el papel manteca la cantidad de pesitos de cerámica hasta que lleguen hasta la misma altura de mi molde. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi molde me quede bien cocinadito como una especie de piscinita. Entonces una vez que ya tengo esto yo voy a haber precalentado mi horno y voy a meter mi tarta para que se prehornee mi cascarón. Ahí lo voy a dejar como media hora y luego le retiro las pesitas y lo vuelvo a hornear un ratito. Y acá tengo mi cascaroncito que ya está listo que debe estar por acá abajo porque no sé dónde está porque no lo veo. Acá está. Y yo ya tengo uno por efectos de televisión que ustedes ya saben ya lo tengo horneado miren. Esto va a estar así. Una vez que ya lo horneo y están los bordes doraditos le retiro el papel manteca con los pesitos los frejoles lo que sea y le doy 10 minutitos más para que esté bien doradito. Cuando esto de acá se mete al horno se deshidrata porque como se cocina toda la humedad que pueda tener el sello de oro los huevos todo se deshidrata y sale bien sueltito. ¿Ven? Entonces esto de acá es lo que vamos a tener listo para decorar dentro de esto con nuestra crema pastelera. Entonces ahora nos vamos a ir a hacer nuestra crema pastelera que es muy fácil para que ustedes aprendan a hacerla. Vamos a limpiar por acá con un trapito y vamos a hacer la crema pastelera. La crema pastelera es deliciosa riquísima y es bien fácil. Entonces en una olla vamos a poner lo siguiente vamos a poner las 5 yemas que las tengo por acá. Sé que yo no desperdicio nada porque soy media maniática con todo lo de no dejar nada en los tazones entonces acá tengo las 5 yemas que lo voy a mezclar con una taza de azúcar blanca granulada y como quiero que esté bien delimitado la crema pastelera cuando corte mi tarta voy a tomar 6 cucharadas una de maicena 2 3 4 5 y 6 retiro esto por acá voy a limpiar por acá y ¿qué hago con mi batidor de alambre? muevo las yemas con el azúcar y la maicena a esto le pongo 2 tazas de leche fresca voy a poner la espátula para sacar toda la leche porque ya saben soy maniática con ese asunto entonces eso de acá va a ser después para hacer el baño entonces ahora me voy acá a la hornilla y le voy a dar punto a mi crema pastelera ¿cómo van a saber que está el punto de la crema pastelera? ahora van a ver bien fácil siempre hay que tener solamente paciencia ¿por qué uso mi batidor de alambre? ¿por qué? antes cuando era más chica o cuando no no hacía tantas cocinas como ahora usaba una cuchara de palo ¿pero qué hace el batidor de alambre? el batidor de alambre hace que cualquier grumito de la maicena se deshaga y pasa entre los hilitos entonces esto es una maravilla y le vamos a dar punto acá a la crema pastelera otra cosa que les quería comentar es que la vainilla se la voy a poner después porque si yo le pongo la vainilla ahorita como esto va a hervir y va a tomar punto la esencia de vainilla se va entonces lo que yo quiero es que esa crema pastelera sepa vainilla y que yo la pueda comer cuando le ponga mis frutas y todo y que esté delicioso entonces acá le vamos a ir dando punto y ustedes quiero que cuando esté mirando esto piensen las preguntas que me van a hacer porque después van a ser bastantes preguntas y esta crema pastelera les voy contando que además es una cosa riquísima porque una vez que usted ya tiene su crema pastelera ya hecha pueden tener su crema chantilly como hicimos en el primer bloque para rellenar los panqueques bien fría batida después tiene su crema pastelera también bien cuajadita y bien fría y la mezclan crema chantilly con crema pastelera y le ponen un poquito de nueces o praliné de azúcar y se llama una crema shimust que es una crema que cuando ustedes la comen ya de por sí es un postre solo entonces la crema pastelera es la base de muchas cosas deliciosas entonces para que ustedes aprendan a hacerla es esto nomás no es nada complicado lo único que vamos a hacer ahora es que si la vamos a colar para que cualquier vestigio de huevo o de algún grumito de la maicena que puede haber quedado se vaya y al final le vamos a poner un pedacito de sello de oro para que tenga brillo y además no se olviden que vamos a regalar dos canastas de facusa por favor inscríbanse y para que manden sus comentarios para poderles contestar ahora porque espero que hayan bastantes preguntas porque hemos hecho varias cosas hemos hecho la masa madre de la tarta estamos haciendo la crema pastelera que muchas veces me han preguntado de cómo se hace entonces acá la están viendo mientras que yo estoy hablando con ustedes yo estoy moviendo no me he ido entonces estoy viendo que ya está cuajando mi crema pastelera y entre un ratito ustedes van a ver que va a cuajar y la vamos a colar entonces acá ya tengo mi tazoncito con mi colador donde la voy a colar que siempre si tienen las cosas a la mano va a ser más fácil entonces ahorita voy a buscar mi espátula que está por acá con esto la vamos a poner y con eso la vamos a colar simplemente tienen que tener paciencia y esto si lo he puesto en fuego bien alto no lo he puesto en fuego bajito eso no es como los panqueques eso es fuego alto por eso que tienen que fijarse bien y mover bien porque si no su huevo se cocina mal entonces sus yemas entonces acá estoy cocinando bien y estoy viendo que mi crema pastelera está yendo por buen camino y este esta es una olla que yo tengo que no tiene teflón en el medio así que no hay ningún problema que el batidor de alambre choque con el fondo es una olla que tiene cerámica que la venden en todos lados que usted la puede encontrar y que conduce muy bien el calor entonces si escuchan un ruidito de metal no crean que estoy malogrando mi hoy está todo bajo control y ya está tomando punto cuando ya empieza a tomar el punto ya se pone cada vez más espesa y miren ya miren como está espesita ya tomó punto simplemente con paciencia y buen humor yo que soy hiperactiva y que soy eléctrica porque esa es la palabra la pastelería yo siempre digo que me tranquiliza y cuando empiezo a ver los resultados de la paciencia que uno tiene y las cosas que quedan tan bonitas provoca seguir haciendo porque es terapia de verdad acá con mucho ven acá estoy acá miren como espesado quiero que ustedes vean que ha espesado muy bien a este punto cuando ya espesó y ya está hirviendo vamos a darle un poquito más de punto para que esté bien espesa para que pueda cuando a la hora que enfríe les voy a enseñar como queda vamos a apagar acá el fuego que ya está y la voy a poner miren lo que voy a hacer la voy a poner por el colador miren como ha quedado de espesa ven acá sacamos todo en la olla cuando yo preparo estas cremas pasteleras en una noche de frío invierno es tan rica la crema pastelera que me la termino comiendo y tengo que preparar otra receta de verdad es como un budincito la verdad que es riquísimo miren entonces la cuelo miren el humo como sale es bien caliente pero como esta crema pastelera tiene leche yo les voy a dar una cosa una técnica que les va a servir mucho lo sacamos todo miren para que cualquier cosa que haya quedado en el colador se quede ahí ven vamos a dejar ahí y en este momento les voy a poner su pedacito el sello de oro que es un pedacito así esto va a hacer que le va a dar brillo se lo pongo afuera afuera del del fuego que con el calor nomás se derrite y en este momento agarro la vainilla le pongo media cucharadita de vainilla nomás porque si le pongo demasiado la vainilla invade yo no quiero que invada entonces ahí está y ya no se va a evaporar porque ya ya la cociné ven ya está entonces acá le damos vuelta hasta que ven que ya está todo toda la mantequilla todo el sello de oro ya está derretido huele maravilloso entonces en este punto yo tengo ya mi pequeña pastelera que se ha espesado le he puesto plástico ¿por qué le he puesto plástico así? esta va a estar igualita que la otra para que no le salga nata entonces va a enfriar y este plástico no se derrite nada no tenga miedo no pasa nada agarran su plástico y lo ponen acá encima ¿para qué? para que no le salga nata y a la hora que la dejo enfriar acá tomo mi cascarón que está yo lo voy a dejar por acá tomo mi cascarón que ya está bien cocinadito y para hacer el baño de encima voy a hacer la última preparación que ustedes van a ver voy a poner la mermelada albaricoque acá en la olla para que se caliente y van a ver lo que vamos a hacer con esta mermeladita albaricoque entonces ahorita voy a retirar un poco de todas estas cosas por acá porque ya está un poco congestionada toda mi mesa voy a arrimar esto por acá y voy a traer a la mesa todas las cosas que voy a usar para decorar nuestra nuestra tarda tan bonita entonces ahora voy a tomar mi espátula de pintor y una espátula de jeder que está por acá y miren lo que voy a hacer mi crema pastelera ya la dejé enfriar a ver esto lo vamos a a calentar bien vamos a ponerlo con fuego bien bajito bien bajito ahí calientito y miren esta crema pastelera esto voy a ponerlo por acá y por más que haya tomado la forma del molde con la espátula mía lo que voy a hacer la voy a acomodar y la voy a hacer la voy a colocar justo en todo mi mi cascarón que ya está horneado el cascarón frío y la crema pastelera bien fría una vez que ustedes están con la crema pastelera así caliente con el plástico encima yo lo meto en la refrigeradora sin miedo si quieren afuera pero yo también la meto en la refrigeradora para que quede como está la estoy haciendo ahorita ven queda bien amarillita por las yemas de corral huele delicioso además queda riquísimo a este punto con esta con esta con este cascarón de masa y la crema pastelera ustedes pueden ponerle lo que le vamos a poner ahorita de frutos del bosque o le pueden poner mango le pueden poner lo que ustedes quieran solamente fresas le pueden poner chirimoya le pueden poner las frutas que ustedes quieran porque ya está su cascarón con la masa reposada que no se han caído a las paredes está la crema pastelera impecable como la hemos preparado miren y ahí está listo no me la quiero ni comer porque si no me la termino comiendo todo y después ya no hay crema pastelera para la tarta listo ahí está esto de acá no se puede ir al caño tiene que irse a la tarde y ahí está no se quiere quedar sin nada la espátula ya una vez que ya debemos decirme esa espátula ahora esta ya está esto bien calientito eso lo voy a colar ahorita con un coladorcito y un bolsito que voy a desocupar ahorita de por acá entonces voy a enseñarles a cortar varias cosas la fresa ese coladorcito un bolsito necesito pero un cuchillito acá y la tablita de picar que la tengo por acá y vamos a hacer la decoración acá tengo el mango ya cortado y tengo las fresas ya cortadas pero les voy a enseñar a cortar la fresa para que hagan su seguidilla esto creo que en algún momento ya se los enseñe pero lo voy a enseñar toman su fresa esta fresa linda preciosa cortan esto de acá el tallito eso si se va a la basura porque no sirve pero la fresa la parte de la barriguita la guardan para hacer un jugo para hacer lo que ustedes quieran esto no lo boten esto sirve mermelada, jugo lo que ustedes quieran y la parte del centro de la fresa que ya está sin los dos extremos la cortan así bonita para poder hacer la seguidilla entonces empezamos miren acá tengo ya un poco de fresas cortaditas como les he explicado que todas están del mismo tamaño entonces miren lo que hacemos ponemos una fresa y vamos dando la vuelta y todas están del mismo tamaño pero que si yo pongo esta que escombra de argoncita está diferente ven entonces esta también está un poco chiquita entonces la vamos a poner por un costado entonces vamos a poner así y vamos a hacer la seguidilla miren como les queda todo lindo ven la seguidilla de fresas ven entonces vamos a hacer acá la seguidilla de las fresas ven acá y empezamos con la fresa después vamos a ir con el mango y así vamos a hacer esta tarta es deliciosa es la tarta que más le gusta a mi esposo porque le encanta la combinación de una masa rica con crema pastelera que es riquísima y fruta porque es una combinación deliciosa siempre cuando uno ve una tartaleta en una tienda siempre se le va por los ojos porque está la fresa que es deliciosa vamos a poner por acá acá ven ya terminamos la seguidilla luego tenemos el mango ¿cómo cortamos el mango? el mango ya lo tengo cortado pues les voy a enseñar a cortar el mango el mango ya de por sí es una fruta o sea una postre es delicioso el mango es increíble entonces lo que vamos a hacer es no lo vamos a cortar así nos lo vamos a cortar así en tajadas miren así en tajadas bonitas ni muy delgadas ni muy durezas ven para poder hacer una suelta fuerte de flor entonces miren lo que vamos a hacer vamos a poner acá las tajadas de mango y vamos a hacer dos filas les voy a enseñar cómo se hace se pone montando un poquito del mango encima del otro así acá con las tajaditas miren ponemos acá 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 y acá y entonces la siguiente fila ponemos el pedazo de mango entero donde están las dos uniones entonces acá ponemos ¿ves? entonces hacemos como si fuese una rosa entonces no desperdiciamos de poner igual se crea una secuencia bonita miren entonces ponemos acá 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 y además el colorido es lindo entonces vamos a ponerle tres filitas de mango porque está bonito vamos a poner otro acá bien montanito encima uno del otro porque ahora va a venir el kiwi el kiwi que a diferencia de la tuna tiene menos pepa y decora muy bonito todas las tartas de este verdecito que es increíble y es bien bonito entonces vamos a poner por acá y siempre en la unión ven que en la unión estoy poniendo la siguiente entonces acá que hay una unión acá le pongo el mango ¿ves? entonces ya se va cerrando el círculo bonito hasta ahora está bien y está bonito entonces vamos a retirar acá los mangos vamos a retirar acá las fresitas y nos vamos ahora con el momento del kiwi acá tenemos los kiwis pelan su kiwi acá está el kiwi peladito lo cortan así delgadito y como el kiwi es redondito pero es medio ovaladito agarran la parte ovalada la más larguita no la más gordita y lo cortan en dos entonces hacemos lo mismo que el mango lo ponemos así enseguidilla que ya lo tenemos acá cortadito y donde está el encuentro del kiwi le vamos a poner la siguiente entonces hacemos así acá y miren acá donde está el encuentro le ponemos otro kiwi acá le ponemos otro kiwi acá le ponemos otro kiwi así miren como queda y si ustedes lo ven de arriba va quedando como una como un una flor no sé algo bonito que es bonito de ver porque los postres quiero que sepan no solamente que están lindos sino que están ricos tiene que haber una armonía entonces antes de ponerle las arándanos o blueberry le vamos a poner una filita más de fresa porque la fresa va linda con el verde cuando están juntos cortamos nuestras fresitas así acá le ponemos acá una seguidilla de fresita acá siempre dejando nuestro pedacito que dicen que yo siempre les digo que esto no se bota las barriguitas no se botan simplemente cortamos acá acá y acá ven acá acá y en el medio le ponemos lo que se llaman los arándanos o blueberries que ya le da el toque final miren que bonito y le da el colorcito más oscuro para el contraste ven acá tenemos nuestra tarta ahora vamos a limpiar un poco este sitio y vamos a hacer lo que vamos a hacer que termine de ser nuestra tarta rica maravillosa y bella vamos a poner esto por acá que nos falta hacer esta no acaba no para bueno pues las cosas tienen que hacer con tiempo bonito entonces vamos a tomar un colador más la reina de los coladores y vamos a colar nuestra jalea o mermelada de albaricoque para que hacemos esto para darle brillo a nuestra tarta y para que la fruta no se nos malogre ni se oxide ni quede con una especie de nata entonces lo que va a ser la mermelada va a proteger la fruta como tiene pectina y tiene azúcar va a proteger nuestra tarta para que les quede gloriosa una vez que ya tenemos nuestra tarta miren que bonita está vamos a tomar la brochita que no se me le he puesto por algún lado estará mi brochita ¿dónde está mi brochita? por acá a ver mi brochita a ver por acá debe estar a ver acá está mi brochita también lo que vamos a hacer con la jalea calientita bien vamos a pintar con mucho cuidado miren que bonito vamos a pintar nuestra tarta y todo el bordecito también de afuera de la de la masita que ya está horneadita miren vamos a pintar acá la tarta estamos pintando la tarta miren así sin que yo malogre el diseño de la tarta y esta y esta mermelada de albaricoque que ya está hervidita y que es como una jalea le va a dar también este dulcecito a la fruta miren que bonito queda le voy a poner acá y falta todavía no hemos acabado pero bueno falta ahorita vamos a acabar miren que lindo queda y como yo no quiero que la mermelada se vaya al caño lo voy a poner encima todo para que cuando se la coma alguien porque alguien se la va a comer esa tarta pero ustedes la tienen que hacer en su casa así es que ya saben va a quedar maravillosa entonces donde yo veo que le falta un poquito acá le ponemos ahí está una vez que ya terminamos con esto ustedes la pueden dejar así si quieren o si quieren ya terminar de hacer como yo me gusta voy a tomar mi azúcar en polvo que no sé dónde está por acá por acá por acá por acá tiene que estar por acá para terminar con su coladorcito que está acá la cucharita ya está ahí por acá está y miren lo que voy a hacer le voy a poner unas almendritas que están laminadas o ustedes pueden ponerle coquito tostado de pelo largo o pecanas picaditas lo que ustedes quieren porque esto le va a dar crocantez a ese pedacito de la masa que ustedes tienen aparte de la crocantez de la masa le va a dar más crocantez bueno y al final ya le ponen la azúcar en polvo para que ya sea su tartita que hasta la pueden poner en una pastelería la pueden vender no sé como ustedes quieren miren que linda les queda y a una vez que ya han decorado en el molde y todo y han ensuciado y vamos a limpiar acá para que ustedes sepan también el orden un poco como es toman su plato lindo donde lo van a poner levantan su tarta esto se va a lavar buscamos nuestro espatulón gigante que no sé dónde está por acá acá está por acá lo puse acá está para poder despegar mi tarta sin que se me rompa y que no se vaya después de toda esta decoración que se me vaya a romper y recién ahí la pongo en el plato y ya está lista para que ustedes la coman la regalan la vendan y hagan su pastelería no sé pero para que vean lo lindo y lo simpático que es hacer una tartita ya saben con harina blanca flor sello de oro y mucho cariño vamos a ver